de vacunar a los más chiquitos. Carolina García, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, muy bien. Sí, en la mañana de hoy, como bien lo decís, estamos vacunando a los niños de sexto grado, de tres colegios en especial que fueron citados a través de Dirección Departamental de Colegios, que es la escuela número uno, la escuela dieciocho y la escuela cuarenta y cuatro. Así que estamos acá todos esperando que sigan viniendo los niños. ¿Y cómo está todo? ¿Están yendo? Sí, 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 de a poquito están viniendo. A ver, están más tranqui que las otras y los hemos organizado por colegio, Mauri, porque nosotros debemos controlarles los carnés de vacunación para saber de que los niños ya tengan todas las vacunas completas, ¿no es cierto? Y si de caso de faltarle alguno, ya citarlos para darles la vacuna que les esté faltando. Entonces, va mucho más lento esto que lo que es normalmente las otras. Además, los chicos tienen un cartel para sacarse las fotos con las vacunas, tienen gas cosas para tomar, llevan alpacores de regalo. Así que vamos más lento, pero vamos muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va a continuar todo esto, Carolina, dentro de lo que es la semana? ¿Cuál es la semana? Y el asentimiento informado de que permiten que sus hijos se vacunen, ¿sí? Entonces, también es un poquito más dinámico, porque si no, acá estamos llenando carné, tenemos que hacerle la vacuna, tenemos que llenarle el asentimiento. Entonces, por favor, que los papis ya lo traigan lleno, ¿sí? Este documento formado de Carolina Buendía, ¿lo pasan a buscar antes o se lo acercan? ¿Ah, qué? Lo de firmar el papel, ¿ese es un documento que lo tienen que pasar a buscar unos minutos antes el papá o...? No, yo ya lo pasé a dirección departamental de escuela y ellos lo tenían que pasar a los directores para que lo entreguen a los niños. Sí, 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 la escuela es la que ya tendría que haberles dado... Igual, en la página de la provincia del Ministerio de Salud de Vacunación, se encuentra este consentimiento también. También lo pueden bajar, pero no sirve, no hay ningún inconveniente. Ajá. También este próximo jueves, entonces, también con sexto grado de las escuelas que nombró. Es claro, correcto, correcto. Cuatro escuelas van a ser las que se van a vacunar este jueves también. ¿Cómo se organizaron, Carolina? ¿Han pedido las listas de los chicos para ir controlando quiénes van, quiénes no y demás? No, porque nosotros tenemos que recordar que esto es voluntario, la vacunación no es obligatoria. Así que nosotros, al notificar al director del colegio, él tiene que informarle a los niños. Después, si los papás lo quieren traer a vacunar o no, ya ahí nosotros no podemos intervenir, ¿no es cierto? Por eso justamente es que tienen que darnos el consentimiento, este papel firmado por ellos, que nos permiten vacunarlos. Ajá, perfecto. Se entiende que es netamente voluntaria la cuestión. Sí, sí, sí. Nosotros los invitamos a vacunarse, pero bueno, después ya están los papás. Claro, decisión de los padres. Bueno, nos preguntaban de 12 a 17 de los adolescentes si hay novedades. Hoy nos preguntaban gente que no había podido ir a la vacunación anterior. Mauri, nosotros, si vos, ustedes mal no recuerdan, este día estuvimos hasta las 3 menos cuarto de la tarde acá en el hospital. Ajá. Sí, así que por el momento no, Mauri. Me parece una barbaridad que los papás se hayan olvidado de venir a vacunar cuando en todos los medios, Aracel y todos, pedíamos por favor que vengan porque no habían concurrido. Ajá. Así que ahora, no, por el momento no. Bien, así que... No, porque nosotros, nosotros, nosotros según el cronograma que nosotros tenemos, nosotros hasta el día 22 de diciembre vamos a estar vacunando. Sí, niños de escuela, primaria, de todos los grados, porque son sextos, quintos, cuartos. Así que, bueno, tuvieron la oportunidad. Ahora hay que esperar hasta que nosotros tengamos un lugar y volvamos a vacunar nuevamente. Bien, así que abocados exclusivamente a esa franja, de 3 a 11 años. Y sí, 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 sí. Es importante, por eso te digo, es más lento, pero lleva más porque las vacunadoras tienen que tomarse el trabajo. Bueno, no te olvides que no todos los niños vienen, se sientan y se dejan vacunar. Así que es todo un trabajito muy fino, muy delicado y controlar la parte y los carnes de vacunación. Bueno, eso está bárbaro porque pueden completar en el caso de que le falte alguna vacuna, ¿no? Es claro. Lo chequean y ya si es así le dicen cuándo puede venir ya para que ven y se dé alguna vacuna que por lo general puede ser del HPV que le esté faltando, darse la segunda dosis. Carolina, ¿qué cantidad de chicos van a vacunar? Porque son muchísimas las escuelas y los grados. ¿Tienen una idea de la población a vacunar de ese segmento? Y mirá, nosotros, yo te diría que por semana nosotros vamos a estar vacunando un promedio de 130 niños. ¿Sí? Así que tendremos para vacunar unos mil niños más o menos que están dentro de lo tanto... Yo te diría que por semana nosotros vamos a estar vacunando un promedio de 130 niños más o menos. Cuando la dirección departamental de escuela me dice, bueno, un supuesto sexto grado de la escuela Pellegrini tiene 40 niños. ¿Sí? Pero después de ahí no nos olvidemos que están los papás traerlos a vacunarse. Claro. Así que lo que yo te hablo es... ...de la dirección departamental de escuela a mí. Claro, claro. Pero es importante el dato por la disponibilidad de dosis. Carolina, ¿y van a ir bajando? No, disponibilidad hay. Disponibilidad hay. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nosotros ya hemos pasado todo. Así que vamos a tomar a los quinto grado. A los veintiún días ya van a volver con fecha para vacunarse. Claro. Entonces, ahí ya es donde empezamos a tener 3, 4 días de vacunación. Perfecto. Muy bien. Y que los papás, antes que me olvide, que los papás se fijen que en el mismo carné de vacunación que nosotros les entregamos hoy, ya se les pone la fecha para que venga a darse la segunda dosis. ¿Sí? Así que van a venir con el mismo sistema por la puerta del área del sector verde del hospital, con el carnecito, ¿sí? Van a venir directamente. Perfecto. Muy amable Carolina. Muy bien. Muchas gracias. Listo, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.